hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy vamos a conocer porque es tan famoso el mercado de tlacolula de matamoros en oaxaca méxico así que acompáñame y y y y y y y y Llevar, que le doy, peras, uvas, plátanos, manzanas, naranjas, mandarinas, chícala, plátano, delicia, que le doy Bueno viajeros nos encontramos en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y el día de hoy vamos a visitar el mercado de Tlacolula Sin lugar a dudas visitar este mercado es toda una experiencia en todos los sentidos Ya que desde que vas entrando al pueblo vamos a encontrar muchos aromas, el bullicio de la gente Muchos colores que se mezclan entre los puestos y los visitantes de este mercado Visitar el mercado de Tlacolula es caminar por sus pasillos, observar y disfrutar de todo este rincón El cual conserva una magia increíble Aquí los días domingos se combina esta parte del mercado que ya está establecido Y el día de plaza, el día de tianguis en donde muchas personas de comunidades cercanas Y los habitantes de este lugar ofrecen a todo el mundo su gastronomía, sus verduras, sus frutas, sus artesanías, sus textiles y demás Este mercado tiene un origen prehispánico, desde la cultura zapoteca y mixeca de los valles centrales Sigo buscando en las ruinas que el tiempo dejó Vestigios de barro, leyendas de amor Un sueño dorado, grana y algodón En cajes de seda, tapetes de dios Tlacolula de Matamoros es una población que se encuentra a 30 kilómetros de la capital del estado Aproximadamente a 40 minutos de distancia Y el origen y fundación de este bonito pueblo de México data del siglo XVI Este lugar fue un punto estratégico Ya que este era el punto medio de los mercaderes y comerciantes En la mayoría españoles que se dirigían rumbo al Istmo de Tehuantepec Bueno viajeros, ahora mismo ya vamos a entrar al bonito mercado de aquí de Tlacolula de Matamoros Los domingos de mercado, hay fiesta multicolor Nos encontramos dentro del mercado de Tlacolula de Matamoros Y sin lugar a dudas visitar un mercado de Oaxaca Es hacer un extraño viaje a través del tiempo En donde vamos a regresar a nuestros orígenes culturales En los mercados de Oaxaca han sabido preservar A pesar de las adversidades y dificultades Todo el legado cultural Y aquí en este rincón nos damos cuenta de toda esta parte Toda esta parte donde aún se conserva Todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura Es orgullo de dialecto Y orgullo de la región En estos momentos estamos entrando al mercado de Tlacolula de Matamoros Y aquí podemos encontrar a todas las mujeres trabajadoras y honestas de Oaxaca Las cuales están vendiendo tlayudas o blandas Aquí seguramente vas a escuchar muchos gritos que te van a decir Va a llevar blandas, va a llevar tlayudas, güerito, güerita De este lado tenemos la zona de los panes Todo el pan tradicional de esta población El cual es el pan de cazuela, el pan de mantequilla Y aquí atrás de mí vamos a poder encontrar la zona de los comedores La zona donde vamos a disfrutar de la rica gastronomía como tal Las mujeres de esta tierra En verdad que hermosas son Pero su mayor belleza La tiene en su corazón Estamos aquí en la zona de los panes Desde la rica panadería Que distingue a Tlacolula de Matamoros Si bien la panificación llegó a México A manos de las misiones dominicas Este peculiar pan Llamado de cazuela Tiene ingredientes y técnicas de distintos orígenes Es muy interesante Pues ver a todas las personas trabajadoras De esta comunidad Vender este rico pan El cual anteriormente era horneado En cazuelas de barro Y de ahí viene el nombre Pero posteriormente Esta técnica fue cambiada Y utilizaron latas de sardina Que si mira detenidamente Al momento de darle la vuelta al pan Vamos a poder encontrar Esta parte, el distintivo Que vamos a darnos cuenta De las latas de sardina Sin lugar a duda Esos toques de vainilla Esos toques de chocolate Y anís Van a entrar al paladar Y lo vamos a disfrutar mucho Y ahora mismo Pues nos vamos a llevar nuestra dotación De pan de cazuela Y también vamos a poder encontrar Pan de mantequilla Pan resovado Las tradicionales conchas y demás Estamos en el mercado Martín González A donde vendemos el pan El pan tradicional De antigüedad de cazuela De yema con chocolate y pasta Le ofrecemos el pan de mantequilla El marquesote El surtido El de yemita De todo tipo de pan de yema Cuando guste Nos esperamos aquí En este mercado Pues ahorita aquí En el mercado El pan de cazuela Y el puesto es Para el agave Esperamos Cuando gustes Estamos esperando Los boletos abiertos Aquí en la costura De Matamor Miqueros Aquí les voy a contar Del precio Es un precio Super barato Si analizamos el sabor Todo lo que implica Hacer este pan Esta bolsita Me estaban comentando Que en 70 pesos Esta bolsita 70 pesos Son panes muy grandes Y muy ricos 30 pesos De 50 El marquesote De 35 220 Según las cosas Que quieran Así se les sobra A lo largo De este pasillo De panadería Como tal Del pan tradicional De Tlacolola Vamos a poder encontrar Pues bastantes establecimientos Y ahora También llegamos A otro establecimiento Donde aquí podemos ver El pan dulce También todo este pasillo Van a venderte pan De cazuela Tradicional Y también aquí podemos ver El chocolate Ufa amigos Aquí ya tenemos El panqué El pan de mantequilla Como tal Y este mercado Lo vamos a poder encontrar Toda la semana Aquí hay colores Encontrarás luz Y un arbol Ni enario Ni tierra del sol Que cantan Sus sones Celebran La unión De los corazones Ahora mismo Estoy aquí con un visitante Del mercado De Tlacolola De Matamoros En el cual yo pude ver Que estaba comprando El pan Dígame ¿Qué le parece Este rico pan Aquí de cazuela De Tlacolola? Miren Este pan Es muy tradicional Yo lo vengo A comprar De cazuela Es muy tradicional Acá en Tlacolola Hay muchos tipos De panes Pero uno de esos Es en la gastronomía Aquí de Tlacolola Como yo soy originario Pues uno viene Por su pasito Cada domingo O entre semana A todos los paisanos Que nos miran Y a todos los conocidos Que aquí los esperamos Con el brazo abierto En Tlacolola Oaxaca En el mercado Martín González Y éxito a todos Ahora mismo Nos encontramos En el pasillo De humo O también llamado Pasillo de las carnes En donde vamos A poder disfrutar Del rico sazón En este caso De la carne Tazajo Chorizo Tripas Tecina Y demás Se van a llevar Muerita Hay cajita Para calcir Hay cajita Hay cajita Hay carne oleada Rega El que no comió Carne Sabes como Que si no Visita Tlacolola 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 ¿Qué está preparando? ¿Qué está preparándose? ¡Ricos tazajos! Pues buen provecho, amigo. Gracias, Igual. Pues aquí podemos ver a todas las personas ya disfrutando de la rica carne, de la rica gastronomía, de las cebollitas. Estamos en este pasillo y se detectan los arombas, los sabores que le dan un toque particular a la gastronomía de Oaxaca. Ahora, aquí podemos ver que están preparando un rico tazajo, que están preparando los chiles de agua como tal. Y guau, increíble. Ya se me antojó comer toda esta parte. Estamos viendo cómo le entregan la carne a la señora. Va a disfrutar de una rica gastronomía de la carne de Tlacolula. Así es. ¿De dónde es usted, señora? Del Istmo de Tehuantepec. Istmo de Tehuantepec. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece este mercado aquí en Tlacolula? Muy bonito, muy recomendable. Buen trato con los clientes. Perfecto. ¿Y qué va a comer en estos momentos? Pues carnita asada. Carnita asada. Sí, todo. Perfecto. Cárritas. Pues muy buen provecho. Gracias. Hasta luego. Y bueno, viajeros, ahora mismo ya llegó el turno de comer algo en este mercado rico en gastronomía de Tlacolula de Matamoros. Hemos llegado al lugar donde vamos a disfrutar la tradicional y famosa barbacoa. Hacen a sentarse. Hay barbacoa. Hay barbacoa de borrego y de chico. Dejó le damos a sentarse. Uf, amigos míos, estoy entrando a esta zona del mercado y rápidamente detecté los sabores y olores de la rica barbacoa. Muy tradicional y muy famosa de Tlacolula de Matamoros. Así que vamos a probar esta carne blanda, esta carne muy rica con varios condimentos, especias. Y en estos momentos ya estamos viendo aquí los puestos de la rica barbacoa, amigos míos. Vamos a probarla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí en su puesta, en este mercado de Tlacolula? Pues acá les ofrecemos una rica barbacoa blanca, enchilada, con comer, chico. Y tenemos también chocolates de leche, de agua, sembrado, café. Wow, toda una joya gastronómica aquí de México. Un salvatore, una cerveza, mezcal. Perfecto. En estos momentos ya estoy aquí enfrente del lugar donde podemos ver la barbacoa. Ya se me antojaron unos tacos. Así que vamos a pedir unos tacos, un rico consomé. Y pues vamos a disfrutar de la gastronomía aquí, en este rincón de México. Gracias por ver el video. Pues vean que me ha llegado a mi mesa en estos momentos. Ya me llegó el consomé para empezar. Y bueno viajeros, pues aquí ya estamos disfrutando del rico consomé. Es toda una delicia, los sabores, el olor es increíble. Y aquí ya tenemos el taco de barbacoa también. Una carne muy suave, muy rica. Y pues bueno, con su permiso amigos y espero no antojarlos. Es un sabor muy rico. Se sienten los sabores. Se siente ese saborcito horneado debajo de la tierra. Porque esta carne está horneada debajo, en un horno de tierra. Es una práctica que ya casi está inexistente en todo el Oaxaca. Y muy rico amigos. Aquí todos los días domingos es cuando la mayoría de personas vienen. Ya que también es el día de plaza. Llegaron unos visitantes del mercado. ¿Qué tal? ¿Apenas llegaron? Claro que sí. Venimos llegando directamente de Santiago, Matatlán. Ea, ¿y qué va a pedir usted en estos momentos? Unos tacos y un consomé. ¿Por qué recomendaría venir a comer aquí a este mercado? Pues nosotros prácticamente lo estamos adquiriendo de generación en generación. Por tradición. De mis abuelos, mi padre, que en paz descanse. Y ahora me toca traer a mi futura generación ahora. Aquí a esta familia que acabé de conocer, ya le llegó sus alimentos, sus ricos tacos de barbacoa. Muy buen provecho aquí el señor ya con su rico mezcal también. Saludcita. Saludcita por Oaxaca y por México y por Tlacolula. Y por Matatlán. Por Matatlán también. Salud. Y así se toma el mezcal en Oaxaca. Y aquí pues ya están preparando sus ricos tacos. Pues bueno, la verdad es que aquí en Oaxaca se come muy rico y más en los mercados. Yo estoy disfrutando mucho mi estancia ya que lo que me está encantando de este rincón de México, de Oaxaca, es que la gente es muy, muy amable, te arropa, te hace sentir como en tu casa. Y eso es muy, muy, muy grato. La verdad es que se disfruta estar aquí. Entonces, en tu visita a Oaxaca no debes dejar de visitar Tlacolula de Matamoros y su bonito mercado. Y también su día de plaza. Aquí también se va a poder disfrutar de un rico aguamiel. Es una bebida muy rica aquí en los mercados. Bueno, un aguamiel aquí, esas personas me lo han invitado y qué bueno, eso es lo bonito de Oaxaca que la gente pues comparte. Yo empecé a vender, desde el año de 1957 me puso mi madrecita a vender. Están invitados a visitar a la ciudad de Tlacolula, aquí en el mercado Martín González, en el puesto Comedor Adolfa. La rica barbacoa que venden. Y bueno amigos, comimos muy rico aquí barbacoa en este puesto. Y doña Adolfa, la que aquí en este puesto, la que prepara la barbacoa, es muy amable. Ahorita ya nos pedimos también carne para llevar a la familia, para que disfrute de esta rica barbacoa. Bueno, aquí pues muy rico, ya nos están preparando el consome y la barbacoa como tal. Y pues bueno, vamos a llevar a la casa. Ahora estamos entrando a otra área del mercado, en donde vamos a poder ver ropa, ropa de todo tipo normal. Aquí ya podemos ver otra área en donde pues hay verdura, hay legumbres, hay cositas pues típicas de un mercado como tal. Aquí nos vamos a acercar a donde hay este barro verde, muy característico de Santa María Zompa. También aquí podemos ver las flores, las flores frescas. Aquí podemos ver los nopales, que aquí mismo los están pelando como tal. Y muy muy rico. Aquí tenemos que están friendo carne, están asando carne. Aquí seguimos viendo los rábanos para un rico pozole, para complementos, para un consomé. También las cebollitas. Ahora vamos a entrar a la sección de las verduras, las frutas y las verduras frescas. Aquí estamos en una sección donde vamos a poder encontrar chiles. Los chiles para hacer un rico mole, un rico estofado o cualquier platillo oaxaqueño. Porque aquí la comida oaxaqueña se distingue mucho por el uso de los chiles. Algo interesante de los chiles es que en México hay 64 variedades de chiles. Pero en Oaxaca se dan 25 tipos de chiles que únicamente se dan aquí, que son originarios de esta entidad. Aquí podemos encontrar chile chipotle, pasilla, chihuahutle, pasilla mije, ancho negro, chile árbol, no picoso y picoso. Chile morita. Podemos encontrar todo tipo de chiles, amigos míos. Para hacer los moles tradicionales, una rica salsa como tal. No, 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 no. Bueno, amigos, después de salir del mercado de Tlacolula, ahora nos encontramos en el templo de la Virgen de la Asunción. En donde en su interior vamos a poder encontrar la capilla del señor de Tlacolula. Una joya del arte barroco, una joya barroca, muy, muy linda. Cuenta la leyenda que unos arrieros estaban trasladando, estaban llevando a este cristo hacia el sur, pero se pararon a descansar en este lugar. Pero al día siguiente, cuando quisieron seguir su camino, este cristo aumentó de peso. Era prácticamente imposible llevarlo a otro lado. Y gracias a este milagro fue que aquí se construyó la capilla del señor de Tlacolula. Sin lugar a dudas, una joya de la época colonial, muy, muy linda. Y hablamos de cómo llegar a Tlacolula de Matamoros. Es muy fácil. Lo puedes hacer de dos maneras. Una puede ser en auto particular y tomas la carretera 190 que va rumbo al Istmo de Tehuantepec. Otra opción es en transporte público, ya sea en taxi o en autobús. Los autobuses salen en la central de Abastos, van a decir ATSA, van a cobrarte 20 pesos. También puedes tomar un taxi que lo puedes tomar, ya sea en donde está la Comisión Federal de Electricidad en el periférico. O en donde está el estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos, ahí en ese crucero. Aquí en estos momentos nos encontramos en el atrio de esta bonita iglesia, de este bonito templo de la Virgen de la Asunción. En toda esta plazola igual vamos a poder ver a vendedores aquí en artesanías de palma. Igual Tlacolula tiene muchos pueblos cercanos y Tlacolula como tal que elabora artesanías. En este caso tejidos en palma muy lindos, unos petates increíbles. Aquí podemos ver igual unos tenates, podemos ver para trasladar las tortillas, el mixtamal, unas bolsitas muy lindas. Igual podemos ver otras artesanías, unos peines en madera muy lindos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Y aquí podemos seguir viendo pues todas estas artesanías que igual en tu visita debes de adquirir el barro de Tlacolula. Bueno amigos, hemos salido del mercado aquí de Tlacolula de Matamoros. Y ahora vamos a conocer un poquito de su día de plaza. La día de plaza en esta comunidad de Tlacolula de Matamoros es el día domingo. De lunes a domingo en todo Oaxaca, en cada pueblo va a haber un día de plaza. Por ejemplo, estamos en Tlacolula de Matamoros y el día de plaza es el día domingo. También en Nochixlán se hace un día de plaza el día domingo. El día lunes es en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Los días martes van a ser en Santa María Chompa. El día miércoles va a ser en la Villa de Etla y en Cimatlán de Álvarez. El día jueves en la Villa de Sachila. El día viernes en Ocotlán de Morelos. Y el día sábado le toca a la central de Abastos de Oaxaca. Entonces en estos momentos estamos caminando por la plaza, el tianguis aquí de Tlacolula de Matamoros. El tianguis, el mercado más grande indígena de todo Oaxaca. El mercado como tal más grande. Aquí vamos a poder encontrar un arco iris de olores, texturas, sabores. En los pasillos de este día de plaza igual vamos a ver a muchas personas que vienen portando su vestimenta típica de su comunidad. Vamos a encontrar a mujeres de San Marcos de La Pasola, a mujeres de San Miguel del Valle, de Chialana también. Pues portando su indimentaria, viniendo a vender todos los productos típicos de su región. Aquí venimos caminando por los pasillos de esta plaza tradicional y aquí podemos ver que van a vender chapulines, sal de chapulín, van a vender verduras, frutas, todo tipo de productos que día a día se consumen. De igual manera aquí podemos ver este barro de Tlacolula, un lugar muy bonito que cuenta con un talento increíble. Las mujeres artesanas de esta población, de este lado podemos ver la guarachería, también una artesanía muy bonita, un calzado increíble aquí en Oaxaca. Y bueno amigos, por cierto, ya comimos rico este pan de cazuela, lo guardé pues para el postre. Aquí tenemos el rico pan de cazuela, que adentro vamos a poder encontrar chocolate como tal. Vamos a abrirlo para que vean de lo que les hablo. Aquí vamos a poder encontrar también elementos como la pasa, vamos a detectar sabores como anís, tal vez vainilla. Y por ejemplo aquí tenemos la pasa, muy muy rico. Ahora vamos a probarlo. Aquí en su interior vamos a poder encontrar chocolate, chocolate oaxaqueño, chocolate tradicional. Y ahora vamos a probar este panqué de mantequilla, muy rico. Muy rico, se siente la mantequilla, el azúcar, una delicia. Y ahora toca el turno de este panquécito. Wow. Está delicioso amigos, la panadería es también uno de sus fuertes de la curva de Matamoros, una delicia amigos. Ya estando aquí en el día de plaza, en el tianguis como tal, aquí ya tenemos el rico tepachi, pues bueno, vamos a disfrutarlo amigos. Vamos a disfrutar de estas bebidas muy emblemáticas en una plaza. Es una bebida fermentada a base de pulque. Cuando nuestro pulque y fermento se hace fuerte o es ácido, nosotros lo preparamos y sale el tepache. Le ponemos piña, piloncillo y un poco de agua. Tenemos diferentes sabores en cremas. Ahorita lo que tengo es beso de ángel, piñón, capuchino, cacahuate y maraquilla. Ahora en curados, como ustedes saben, las cremas están hechas a base de lácteos. Y los curados de mezcal están hechos a base de lo que es la pura pulpa natural de la fruta, endulzado con la misma Miguel de Agave. En este caso tengo diferentes sabores. Tengo piña, tamarindo, café, maraquilla, tamarindo, chamoy, tamaica. Esos son algunos de los que manejo. Este es un mezcal de piña, mira, 100% natural. Aquí vamos a disfrutar de un mezcal de piña tradicional de aquí de Tlacolula o de Santiago Matatlán. De ahí viene todos los mezcales, todos los productos. Perfecto. Vamos a probar este rico mezcal de piña. Pues salud amigos. Y una más. Está muy, muy bueno, está muy bueno. Se siente, para los amantes de combinar sabores como mezcal y otra bebida más tranquila, pues esta es una excelente opción. Voy a probar una crema de mezcal sabor cappuccino. Sabor cappuccino. Pues vamos a ver qué tal y salud. Uf, muy, muy, muy deliciosa. Aquí ya se percibe un poco más el sabor a mezcal. Y pues muy rico. Para mezcal, venimos manejando la página oficial o redes sociales. Búsquenos como Mezcal Agustón. Y en lo que es la familia de pulque y tepache estamos como pulque tlachiquero matateco. Ah, va que va. Te esperamos. Pues claro, no puede faltar que degustes un rico tepache, pulque o el mezcal que tú deseas. Y bueno amigos viajeros, pues ya estamos saliendo de la plaza de Tlacolula de Matamoros. Del tianguis indígena más grande de Oaxaca. Sin lugar a dudas me enamoré en serio que no había venido, no había recorrido, no había explorado este punto. Este rincón de México y wow, es increíble. Tiene un misticismo, una magia. Tanto en su gente, su gastronomía, sus olores, sus colores y sobre todo su tradición. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Comparte para que este video llegue a más personas. De igual manera comenta para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bien. Así que nos vemos en un próximo video. Esto fue Tlacolula de Matamoros. Esto fue su mercado tradicional y su día de plaza. Nos vemos en la próxima. Hasta luego amigos.